Hoy en día cualquier equipo te hace pelea, pero bueno, yo creo que se perdieron dos puntos porque tuvimos una situación, no jugamos muy bien, pero bueno, son partidos que se pueden ganar. La verdad que estamos con mucha bronca y con mucha gana de poder salir de este momento. Uno trabaja todos los días para eso, yo soy delantero, centro y vivo el gol. La verdad que no convertir no está tan bueno y como te dije recién, para eso trabajo todos los días. Después me siento bien, me siento bien físicamente, me llevo bien con todo. La verdad que estoy muy cómodo y como dije recién, con mucha gana de salir de este momento. Trabajamos en la semana, muchas formas de hacer llegar la pelota arriba con claridad, que por ahí es lo que nos está faltando, la determinación de la jugada, porque muchas veces hemos llegado con Rafael, la unión y por ahí después nos terminan empatando, no lo podemos cerrar o nos conformamos con un gol. Son diferentes situaciones que por ahí tenemos que mejorar y empezar a achicar ese rol para poder salir de este mal momento. Todavía no lo analizamos con el cuerpo técnico, que siempre lo hacemos, pero está a la vista de todo. Es un equipo muy duro, con jugadores experimentados, que juegan bien, que están en un gran momento. Y bueno, pero yo creo que no deja de ser un partido de fútbol y nosotros tenemos muy buenos jugadores y creo que podemos hacer un gran partido y dejar los tres puntos en casa. Uno dice siempre que piensa en el partido que viene, pero la realidad es que a la cabeza se te viene, que la fecha que sigue es central y bueno, todos tenemos muchas ganas de que esos puntos queden acá, de poder ganar y poder seguir levantando hasta el final del torneo para poder mejorar un poco. Yo me desgasto mucho fuera del área, pero por cuestiones mías, porque soy un jugador por ahí de característica de salir más a buscar la pelota y después no llego con tanto aire o tranquilidad dentro del área. Y por ahí lo que estoy trabajando ahora es por ahí ser un poco más simple fuera del área y poder tener más aire dentro del área. Hoy en día todos los equipos pelean y todos los equipos te hacen partidos. No sé si es tanto la calidad de jugadores lo que marca la diferencia hoy en día. El fútbol argentino es muy, muy físico y te lo puedo asegurar que se hace muy difícil. Y la verdad que se hace complicado para todos. Por ahí cuando agarrás una racha positiva es un poco más fácil, pero en estos momentos se hace todo puesta arriba. No hay que ni leerlo ni mirarlo en ningún lado. Ya cada uno sabe lo que la gente quiere, como todos nosotros, porque, lo repito, nosotros somos los que más queremos ganar ese partido y vamos a hacer todo lo posible para que se pueda dar. Los clásicos por ahí no tienen nada que ver con cómo viene uno y el otro. Yo creo que son partidos aparte y, como dije recién, tenemos mucha posibilidad de ganar. Y el jugador tiene que trabajar para el entrenador. Y lo que plantee hacerlo lo que mejor puede. Uno se tiene que adaptar a lo que él plantea y así trabajar. No solo acá, sino en todos los equipos y en todo el mundo. Creo que más que nada es porque por ahí uno gana y te viene un envío anímico que por ahí cuesta menos después salir. Porque si nosotros le ganamos Huracán y después jugamos con Central y le ganamos, calculo que vamos a levantar un poco en lo futbolístico y vamos a poder sacar más puntos de acá al final del torneo. La realidad es que yo firmé el contrato para presentarme en la pretemporada en julio en Torino. Después, si se dan otras cosas de la vida que no me han tenido en cuenta, que me tienen que mandar a préstamo, que mi representante se sienta a hablar con quien se tenga que sentarse, verá. Pero en principio es eso. Muchas veces tiene un equipo grande más posibilidad de salvarse que otro. Pero no, no se piensa. Se piensa en los puntos para terminar mejor ahora y obvio que sí sirve para que esté más lejos del descenso va a ser mejor. Pero la idea es determinar el torneo de la mejor manera.